Trasladaba gente en busca del sueño americano, a cambio de una determinada cantidad de dinero. Se trata de este hombre, quien fue capturado y llevado hasta la delegación del Departamento de San Miguel por el delito de tráfico ilegal de personas. Esta persona, la modalidad de ellos es que buscan personas para llevarlas al destino a Estados Unidos, siempre de forma ilegal, les cobran, andan o exilan dinero entre 6 mil a 7 mil dólares las cantidades, entonces ellos recolectan este dinero, pero al final de cuentas solo los dejan botados en el camino. Por el momento solo se conocen los casos de dos víctimas, pero el espacio está abierto para dar a conocer más denuncias. Esperamos que los ciudadanos que se consideren víctimas de esta persona puedan apersonarse a denunciar para seguir los siguientes casos, pero sí, la modalidad de ellos es esta, son los famosos llamados coyotes. Por los mismos cargos existen antecedentes, por los cuales ya se le había capturado anteriormente. Hay casos que se están investigando, pero ahorita tenemos a la persona esta únicamente. Él ya cuenta con antecedentes, que fue detenido por la misma forma de operar de él, llevar personas de forma ilegal para buscar a Estados Unidos, y siempre las han dejado botadas o no llegan a su destino las personas. Será Fiscalía quien se encargue desde hoy del proceso correspondiente por los cargos que se le acusan a esta persona. Informo para Telenoticias 21, Guadalupe Rivas.